Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy os trigo el análisis gameplay de Wild Bus En este juego usaremos un autobús con armas para poder avanzar por el nivel para llegar al siguiente punto de control Podremos mejorar las armas y también podremos mejorar el autobús con dinero que los enemigos nos van dejando al eliminarlos Hay bastantes enemigos, no hace falta eliminarlos a todos, pero sí que es recomendable para poder conseguir puntuación y dinero y mejorar el autobús También es cierto que hay varios bosses a medida que vas avanzando y deberás eliminar a estos para poder avanzar Bien, no me voy a enrollar más y os voy a enseñar un poquito de qué trata el juego, ¿vale? Así que vamos a darle a empezar nueva partida Y voy a ponerlo en modo fácil porque si en fácil ya es complicado, en normal es más complicado todavía Vale, bueno, ahora nos dan un autobús Somos un personaje conduciendo un autobús Aquí nos dan los controles, perfecto, yo ya me lo sé Y bueno, somos este autobús, como veis de momento no tenemos armas, no tenemos nada, ¿vale? Pero este hombre de aquí, que es un caballo, nos da las armas perfectas para su uso, ¿vale? Hablamos con él y nos da elegir pues las dos armas de arriba que son las primarias, una de las dos, para elegir Entonces, podemos elegir el cañón o podemos elegir la torreta de pasteles Efectivamente, es una torreta de pasteles Entonces, voy a elegir el cañón porque la torreta la he usado anteriormente y la verdad no me gusta mucho Así que vamos a coger el cañón pirata Y ahora vamos a elegir la arma secundaria Y voy a elegir el saco, o sea, el saco no, el puño de boxeo Ahí estamos, perfecto Vale, ya tenemos lo que... Vale, mola, esto mola, ¿ves? Es mejor, los cañones son mejores que las torretas Bien, tenemos esto y con esto hacemos así Pa, 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 me gusta Vale, tenemos que sacar la licencia de conductor de autobús para poder salir fuera de lo que es el mapa Así que tenemos que hablar con este personaje que se ha quedado con cara de... No sé, se queda con cara de... Se ha hecho caquita Se ha hecho caquita Y además sonriente, ojo Una caquita sonriente Vale, a ver Eh... ¿Vienes a por la licencia? Sí Has obtenido la licencia Perfecto, vale, me he bajado vídeo yo mismo Vale Bueno, vamos a avanzar Aquí hay un personaje Toma Perfecto Es que los cañonazos Las balas de cañón Son más efectivas que los pasteles Los pasteles lo único que hacen es Dañar al enemigo un poco y ya está Ahí estamos Es que el cañón es muchísimo mejor ¿Dónde va a parar? Y ahora vamos a ir contra este que es una especie de mago Vale, a ver si puedo llegar hasta allí Es que es complicado Hay que saltar a esta verja primero Y luego hay que saltar aquí Bueno, este personaje es bastante complicado Porque como veis te lanza una especie de cartas Que son chungas, ojo Hay que ir con cuidado Pero bueno, ya más o menos os dais cuenta de que Eh... El juego es complicado No es que sea súper fácil, eh Bueno, voy a lanzar cañonazos por ahí Perfecto Vale, a ver Hay que evitar que me den esas cartas Y matarlo Al menos una vez Quiero matarlo Es muy complicado matar a este personaje Como veis Porque te lanza cartitas de esas Te lanza un poder mágico Así que bueno Voy a pasar de él, ¿vale? Punticos Perfecto Bueno, no sé Me imagino que luego más adelante Hay diferentes armas Perfecto A ver, vamos a esperar a que este se vaya para allá Nah, es muy chungo Estaba intentando mirar a ver si lo podía matar A puñetazos Y esquivando el poder ese que te lanza Pero no se puede Es muy complicado Este es muy sencillo Y estos monos skaters También Son bastante sencillos Eh, y hay aquí una cosa Ah, vale Podemos hablar con él Eh, creo que hay que romper esto, ¿no? Ah, mira Podemos empujar esto hasta aquí Vale No sé exactamente lo que tiene que hacer con este personaje Y esto no rompe A ver Dice que podemos saltar cosas como esta o algo así Pero no... No entiendo No entiendo Bueno, da igual Esto es el Dark Souls en 2D Porque los personajes después de matarlos Vuelven a aparecer Vale, perfecto Eh, eh A ver A ver, hombre Por favor Vale, este es otro mago Que es bastante complicado Porque encima se vuelve transparente el cabrón Es complicadete este juego, eh No os penséis que es fácil esto Pero bueno Vamos a ir avanzando Vamos a dejar a estos enemigos por aquí Excepto a este Este muere de un solo golpe Aunque ya no me da puntos Normal Ya me lo he cargado tantas veces Y como veis Hay como trampas y cosas, ¿vale? Y es bastante complicado La cosa Así que bueno Vamos a avanzar por aquí Y tenemos que eliminar A este tiburón Que es un boss Que protege la puerta al siguiente lugar Vale Ahora está en modo invencible Creo O algo así Vale Vale Listo 1200 puntos Vale Y esto no sé qué es Antes lo toqué Creo Ah, se puede mover eso Se puede mover esto Pero Es raro Bueno, da igual No sé Hay cosas aquí que no entiendo muy bien Vale Vale, esto es el siguiente punto de control No sé si habrá Armas nuevas Vale, vamos a hacer aquí Salticos A ver A ver A ver Creo que esto son armas nuevas Ojo Ojo Porque A ver Vale, sí Hay como una especie de taladro A ver Hay como una especie de taladro Para poner al coche Al autobús 1500 Y tenemos como una especie de gancho O un taladro No sé Vamos a probarlos todos A ver qué tal ¿No? LOL El dragón Es igual que Que el Mario Tío Es igual que el Mario Chaval Vale Imagino que tendremos que ir Así por aquí Wow Y esto verde A ver si se gira Quiero matar a ese personaje No se gira el cabrón Buah tío Pero qué O sea Bueno Al menos empezamos Desde este punto de control Eso está guay Vale A ver Vaya Pero no entiendo Cómo se puede eliminar A un enemigo así Es muy difícil Yo creo que es el juego Más complicado Que he jugado en toda mi vida Mira que me he pasado El Dark Souls 1 El Dark Souls 3 Me he pasado Buah No sé Juegos Muy chungos Pero es que Esto tío Esto Esto No es que sea chungo Es que es imposible Bien 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 Hemos llegado Al siguiente punto de control Pero no podemos pasar Por aquí afuera O cómo Como que no tengo 100 coins No 100 Yin Coin Vale Creo que Necesitamos Entrar Con 100 monedas O algo así Bueno Tenemos el dragoncito Este Que al menos Toma ya Vale Vale Estos láseres Bajan bastante vida Parece ser Y ahora como Ah vale Hay que pasar por allí Tiene pinta de que es por aquí arriba Trofeo desbloqueado Defeat Número 6 El lobo ¿No? Vale A ver Parece que hay una especie De placas ahí Ah pues no Vale Pues no Eran las sombras De las nubes Encima las nubes También te bajan vida Tío Pero que carajo A ver Vale ¿Cómo salimos de aquí ahora? Porque esto es un punto de control Pero no me deja salir de aquí Anda He convertido mi Mi autobús En una especie De De Coso arcade Madre mía No está mal No está mal Y aquí hay armas nuevas Y tal Está bien Está bien Está bien Please insert coins No tengo coins ¿Y cómo consigo coins? Anda mira corazones Pues No sé cómo conseguir coins Pero acabo de conseguir dinero De alguna forma No sé Tenía dos mil y pico Y ahora tengo siete mil y pico De monedas De estas Y ahora tengo ocho mil Oh my god Ocho mil Vale No sé Parece que sé que Que ganas Juegas y ganas Está bien Pero ahora no sé cómo salir de aquí Vale Podemos cambiar entre esto O esto ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver Vamos a probar esto Que igual son unas ondas grandes Y gigantes Y las más secundarias Que no sé qué será Un imán Y una especie de cosa De excavadora El imán me da Que es para atraer A los enemigos Y no me interesa Atraer a los enemigos Eh Cagón mola Mira una excavadora Esto igual es Para lanzarlos Y con esto Va a locurón A ver caballero Quiero salir de aquí ¿Cómo puedo salir? Es que esto es un paso de control Pero es como un punto intermediario ¿Vale? Entonces necesitamos salir de aquí Pero no sé cómo Porque no Pues no Así La única forma que veo De poder salir de aquí Sin tener puntos De esos coins Lol Me lo he cargado Con el cazo De la excavadora Vale Vale El lobo Estiraba los brazos Interesante Vale Pues igual No sé Tío Anda Ya sé cómo Vale 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 Hay que ir en el bar O sea en el autobús Del pez Y evitar que las nubes Me hagan daño ¿No? Vale 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 Va locurón La verdad que no está mal No está mal Silicon Valley Is her What? ¿Qué es eso loco? Es como una especie De gusano Tío Vale Creo que ya tengo El punto de control ¿No? ¿O qué? O quizás no Vale Vale No tengo el punto De control Eso me irrita Porque básicamente Habíamos llegado Y claro Ahora tengo que volver A pagar Al 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 pez Claro Ahora tengo que volver A pagar Al pez Consiguiendo Monedas De los enemigos Claro Claro Pero siempre Podemos hacer esto Sí 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 Corazoncitos Pero son Corazoncitos Negros Y no me gustan Los corazoncitos Negros Tienen pinta De ser malvados Entonces ¿Ahora qué? Ala Ya está Ya hemos llegado Sin pagar ¿Ves? Si es que Teníamos que haber Aprendido antes Eh Pero Vaya por Dios Bueno Ya tenemos El punto de control Vamos a jugar Aquí al fútbol Gol Gol Ha salido Disparalo Vale A ver ¿Qué me dice? Igual puedo jugar Contra el a fútbol O algo ¿Eso qué es, tío? Armas nuevas Pero No sé Tienen pinta De costar Lo suyo 5.000 Buah Demasiado Pues nada Chavales Vamos a dejar Por aquí Este Pequeño Análisis Gameplay Que más que Análisis Es un Gameplay Pero La verdad Que el juego Es bastante Raro O sea A mí me recuerda Muchísimo A los típicos Juegos que venían En la Nintendo ¿Vale? La Nintendo 64 Bueno La Nintendo Neos Cuando te ponía Lo típico De Más de 100 Juegos En un cartucho Pues esto es Parecido No sé Es un juego Bastante complicado La mente Que ha ideado Este juego Ha dicho Quiero hacer Algo parecido A un Dark Souls Pero en 2D Y clásico Porque madre mía Respect Mira Hemos conseguido Otro trofeo ¿Este qué dice? Ah Que no me interesa Que está programando Y que no me interesa Que seguramente No me interese O algo así Y nada chavales Pues lo dicho Vamos a dejarlo Por aquí ¿Vale? Espero que os haya Llamado la atención Y os haya gustado Un poco Al menos Es un poco raro Realmente Tiene que gustarte Mucho estos juegos Para que Bueno pues Te atraigan Pero bueno Siempre hay gente Para todo Así que Espero que os haya gustado A los que les interese Este juego Y nada más Un saludito a todos Y bueno Ya sabéis Dar like Comentar Suscribiros Compartid Y nos vemos En el próximo análisis Un saludito a todos Y hasta la próxima Adiós